bien el hola de nuevo a todos soy canina raflin bienvenidos a todo vapor hace ya unos cuantos meses hicimos la revisión del canal de el kit del vaporesso luxe junto con su nuevo tanque, el SKRR creo que se llamaba. Un kit que debe de haber levantado bastante expectación, ese mod le debe de haber gustado bastante a la gente, ya que de todos los vídeos de revisiones que hay en el canal es uno de los que más visitas tiene, así que imagino que será un kit que ha interesado mucho a la gente. Hoy venimos con la versión Nano que se ha sacado por eso de ese mismo kit. Hoy vamos a ver el Luxe Nano con el SKRR-I. Bueno pues como su nombre indica se trata de una versión Nano del Luxe original. Todo en un formato más pequeño pero sin renunciar a ninguna de las características que tenía su hermano mayor. El tanque también se ha visto reformado, también un poquito más pequeño, adaptado más a un formato de un mod más pequeñito con menos potencia, menos capacidad de batería y todo este tipo de cuestiones. Así que este vídeo no creo que se alargue demasiado debido a que como decimos se trata de un producto que es básicamente lo mismo que el que ya vimos, así que no perdemos mucho más el tiempo por aquí arriba, ponemos la cámara hacia abajo y lo vemos en la mesa. Os espero. Bueno pues aquí tenemos de cerca el empaquetado en el que viene este nuevo va por eso Luxe Nano. Como veis nos incluye el mod y un atomizador todo muy parecido a la versión del Luxe original, la versión completa. Un empaquetado muy básico de lo que viene de esta marca, muy bonito, muy gráfico con la fotografía aquí del mod, un bonito display pero lo que nos interesa es lo que hay en el interior. Así que abriendo nos encontramos lo primero el mod, también el clarionizador y debajo de esto un pirex de recambio y dentro de esta caja nos encontramos más accesorios. Una resistencia extra que es un poco distinta a la que viene instalada, un cable usb micro usb y más adentro, manuales con tarjeta de garantía y este tipo de cuestiones, una gomita para proteger nuestro pirex y un juego de tóricas de recambio además de distintos colores para poderlo personalizar a nuestro gusto. Bueno y vamos a pasar ya a ver el mod, ahora mismo lo tengo limpito a lo largo de que vaya trasteando lo empezarán a salir de huellas por todos lados porque como veis tiene el mismo acabado que es su versión de tamaño completo. Esa que venía tan brillante como veis todo se refleja muchísimo y atrae mucho las huellas. Así que se trata de un mod muy muy pequeño antes de nada vamos a ver un peso y dimensiones. En cuanto a la altura no llega a 78 milímetros, una anchura de 40 milímetros y medio y una profundidad de 27 milímetros. Y en cuanto al peso teniendo en cuenta que es de batería interna pesa 136 gramos, no es muy pesado para tener la batería incluida. Bueno y vamos a echar ya un vistazo al mod, como veis una versión mini o nano de Luxe original sin renunciar a nada. Vamos a empezar por la parte de arriba como veis un cabezal muy muy grande sobre todo para el tamaño que tiene el mod. Tiene esta misma forma redondeada por aquí por la parte superior. Aquí tenemos el botón de disparo prácticamente el mismo que el del Luxe original. Toda esta parte exterior como veis viene en metal probablemente sea aleación de zinc. En la parte inferior tenemos una salida de ventilación muy necesaria. En este caso ya que se trata de un mod de batería interna no tiene una tapa que vaya con imanes por donde pueda salir los gases en caso de algún tipo de problema. Lo haría por aquí y tanto la parte de delante como de atrás tiene este acabado tan tan brillante que como veis se le quedan mucho las huellas y demás. Es un mod que siempre está bastante guarrete de manipularlo. Por la parte de delante será la zona de pantalla que ahora veremos encendida y vamos a pasar a ver también rápidamente el claromizador. El claromizador se trata también de una versión pequeña del primer SKRR. En este caso es el SKRR-I. La resistencia yo apostaría que son exactamente las mismas que la del primer luxe. Una resistencia que me parece de un tamaño de mesurado para este claromizador. Como veis ocupan prácticamente toda la parte interior del claromizador y una capacidad de líquido de 2 mililitros. El rellenado es muy sencillo. Es desenroscando por aquí por la parte de arriba y se nos exponen un par de agujeritos por donde rellenaremos. Aquí arriba viene con un sello de goma y por la parte inferior tendremos el ajuste de aire que en este caso si viene bastante más reducido. Ahí como veis es mucho más pequeño ya que en este caso manejaremos potencias muy inferiores a las del luxe original. Vamos a seguir hablando del mod y de sus funciones y demás. Para ello como siempre cinco clic y encendemos. Nos aparece una animación cuando lo encendemos y como veis incluso la presentación se parece mucho a la del luxe original. Es el mismo chip omnivore pero en el luxe original venía con la versión 4.0. En este caso es la versión 4.2. O sea que se trata de una versión incluso mejorada del primer luxe. Y las funciones son las típicas de que ya vimos en el omnivore 4.0. Como veis en los campos que nos salen, nos sale el tipo de vapor en el que estamos. En este caso está en voltaje variable. No sé por qué porque ya ahora mismo estaba en potencia. Así que lo debo haber cambiado mientras le daba un poquito con el trapo. Y tiene la misma pantalla táctil o el mismo panel táctil que tenía el luxe original. Con esa tecla central y estos dos botones laterales. También nos viene con este cartel que se retroilumina cuando está apagado. No se enciende pero luego se enciende por la parte de atrás y nos aparece aquí luxe enano. Me acuerdo que en el primer luxe ponía solo luxe aquí arriba. Las funciones son muy parecidas también en el menú. Para desbloquearle hay que darle tres veces al botón de disparo. Y una vez que lo tenemos desbloqueado ya le damos aquí tres veces y entraremos en el menú. Y ya podemos ir navegando. Como veis han cambiado un poco los gráficos. Yo lo veo muy oscuro en el display. No sé si lo estaréis viendo bien. Han cambiado un poquito los gráficos y demás. Pero básicamente tiene las mismas funciones que tenía el luxe de primera versión. Tampoco vamos a entrar en detalle en todas ellas. Pero tiene el modo voltaje variable, modo bypass. Prácticamente todo lo que tenía el primer luxe. Así que se trata de un mod muy muy pequeño pero con muchísimas muchísimas funciones. No tiene nada que envidiarle a las funciones que tienen otros mods de mayor tamaño. No quiero extender mucho más el vídeo hoy. Como veis se trata de un mod que ya prácticamente lo tenemos todo visto en una versión anterior. Luego al final del vídeo os dejaré el enlace en la que podréis ver más detalles. Así que ponemos el claro mixador. Sacamos así una imagen del conjunto para que lo veáis. Un conjunto la verdad muy muy coqueto. Lo probamos un poquito y hablamos un poquito más de él. Bueno, pues ya estamos de nuevo por aquí arriba después de haber visto de cerca esta nueva versión del luxe. Esta versión nano con el SKRR-I. Versión como habéis visto mini del luxe original. Sin renunciar a ninguna de las funciones. Incluso viene con este OniWare 4.2 que es un poco más avanzado que el que traía el luxe que era el 4.0. Ha cambiado un poco la grafía, la forma del menú. Pero prácticamente tiene todas las funciones que tenía aquel que ya eran muchas. Tiene modo bypass, tiene modo de voltaje variable, tiene todas las funciones que podáis imaginar de cualquier mod electrónico. De hecho os diría que tiene muchísimas más que otros mods de mayor tamaño. Pero en este caso con un formato de batería interna. Un mod que casi se podía decir que es un kit de inicio pero que yo no lo veo así realmente. Lo dejaremos esto para las conclusiones. De momento vamos a hablar de puntos a favor y en contra de este kit. El primer punto en contra viene dado por supuesto por su tamaño. La batería interna que tiene no es de mucha capacidad, es de solo 2000 mAh y el claromizador también es de 2 ml. Además las resistencias como habéis visto son de un tamaño bastante importante y no funcionan bien con poca potencia. Así que hay que darle bastante bien arriba de vatios dentro del rango de potencia del mod que son 80 vatios. Desde 55-60 vatios para arriba es cuando estas resistencias empiezan a funcionar más o menos bien. Eso hará que la autonomía que tenga la batería sea muy baja y la autonomía de líquido que tengamos también sea muy baja. Es un formato muy muy pequeño pero que tiene esta contraprestación. No tiene mucha capacidad ni de batería ni de líquido. Así que ese es el primer punto negativo. El siguiente punto negativo es que es bastante guarrete ya que al manipularlo se va llenando mucho de huellas de las manos y demás. Además como esta zona es todo como si fuera un cristal. Se quedan mucho los dedos aquí en la zona del panel táctil de simplemente hacer las operaciones de subir, bajar vatios o acceder al menú. También otra cosa que tiene que también ya criticamos en el primer luxe es que todas estas superficies curvadas que tiene tanto alante como atrás son bastante propensas a recibir arañazos. De dejarlo posado en cualquier sitio o de tenerlo metido en un bolso o lo que sea. Esto es un plástico que a fin de cuentas se va arañando poco a poco y termina poniéndose un poquillo feo por la parte de fuera. Ya os digo de arañazos y demás. Es una cosa con la que tenemos que lidiar. Queda muy bonito estéticamente pero puede estropearse con bastante facilidad. Así que son mods que hay que mimar un poco. Y el último punto negativo que le quiero destacar es que el brillo de la pantalla no es muy intenso. No tiene mucho brillo en la pantalla. Sí lo que es en la zona del panel táctil de los botones de aquí abajo y esto que pone arriba el luxe enano pero la pantalla en sí incluso con el brillo a tope no es muy muy luminosa. Así que en el exterior podéis tener problemas para visualizar bien los dígitos y los valores que nos van saliendo. Así que creo que por aquí vamos a dejar los puntos negativos de este kit. Vamos a pasar a ver los puntos positivos. Bueno y con los puntos positivos al igual que hemos destacado unos puntos negativos por su tamaño también hay que destacar que se trata de un paquete muy muy pequeño. Un conjunto de mod con clarionizador con todas las funciones que tiene cualquier mod del mercado pero en un formato mucho más pequeño mucho más portable. En cuanto a calidades de construcción está con las mismas calidades que el luxe normal. Unas calidades que están muy muy bien. Ya el luxe dije que era uno de los mejores fabricados que había visto que venían de china. Un mod muy bonito en cuanto a diseño. Muy cómodo en la mano. Redondeados por todos los lados. No se clava por ningún sitio. Tiene redondeados los cantos inferiores. Los superiores. La verdad es que es un mod muy bien construido. En este caso no renuncia a nada en cuanto a las funciones del menú ni nada. El botón de disparo tiene la misma calidad que el del original y la verdad es que es simplemente una versión más pequeña del luxe original pero no han escatimado para nada en ponerle opciones y que tenga todas todas las opciones que tiene el luxe de tamaño original. Así que vamos a dejar por ahí los puntos positivos. Bueno y vamos a pasar a probarlo en cuanto a las resistencias que incluye son prácticamente idénticas. Una de 0,17 y otra de 0,20 y las dos tienen el mismo rango de potencia recomendado en el entorno de unos 65 vatios. Así que vamos a colocar esos 65 vatios y vamos a ver qué tal funciona. Como digo 65 vatios en este caso tengo colocada la resistencia de 0,2. Vamos a dar un par de caladas. Como veis la producción de vapor va acorde a 65 vatios de potencia. La producción de vapor de esta resistencia es muy muy buena pero con esta resistencia ya en el primer luxe dije que en cuanto al sabor no era todo lo potente que he probado en otros clarinizadores. El sabor es bueno, es bastante bueno, bastante fiel al sabor del líquido pero veo que le falta un poquito de intensidad. Resistencias que tienen el mismo sistema que ya vimos en el luxe primero que es un sistema antifugas para que no condense y demás. El aire viene por la parte interior de un tubo y sale lateralmente hacia la malla de la resistencia para evitar la condensación o que haya posibles fugas de líquido y la verdad es que en ese sentido no me ha dado ningún problema. La entrada es un poquito ruidosa como habréis escuchado a lo mejor durante la calada y el clarinizador la verdad es que va bastante bien. En cuanto a potencia el mod va muy bien. Se ve que han utilizado una batería pequeña pero con bastante potencia ya que es capaz de mantener la potencia hasta casi que la batería está totalmente agotada. Y como decimos un rango de hasta 80 vatios que hace que se puedan mover estas resistencias que aunque son demasiado grandes para mi gusto se muevan con bastante alegría. Así que vamos a sacar unas conclusiones sobre él. En definitiva y a modo de resumen un mod que yo no lo situaría como un kit de inicio. Debido a que es un mod con todas las prestaciones que tiene cualquier otro mod del mercado incluso más que mucho de los más vendidos de los más populares en el mercado. Sabemos que los chips estos omnivore tienen muchísimas funciones y en este no se renuncia a ninguno. Si hubiera sido un chip un poco más sencillo un poco más fácil con menos opciones quizás si lo hubiera yo catalogado como un kit de inicio. Pero la verdad es que yo lo veo más como un mini mod. Un mod para usuarios avanzados pero con batería interna y un clarinizador más pequeño. Quizá para utilizarlo más ocasionalmente para llevarlo al trabajo o si por ejemplo vamos a ir al cine o a la playa o a la piscina y no queremos llevar nuestro mod de mayor tamaño y queremos llevar un formato un poquito más pequeño más portable y un todo en uno que la verdad es que tiene todas las funciones de cualquier mod. Un mod que la verdad que me ha gustado mucho pero particularmente para mí que vapeo muy de continuo y que y que hago mucho uso del mod. Estoy todo el día liado. La verdad es que se me queda corto tanto en duración de batería como en capacidad de capacidad de líquido del clarinizador. Así que lo recomendaría para personas que lo quieran como un mod secundario o para un uso esporádico por ejemplo si en el trabajo no podéis vapear mucho o algo de eso y sólo tenéis un tiempo a ratito pues os lo podéis llevar en vez de llevar vuestro mod grande y sacarlo a la calle dar unas cuantas escaladas y echarla mañana con él. Pero para gente que esté todo el día con él la verdad es que se me hace un poco escaso tanto la capacidad de batería como la de líquido del clarinizador. Si veis que os puede interesar como mod secundario o para este tipo de utilizaciones entonces muy recomendable ya que tiene una calidad de construcción muy muy buena muchísimas funciones y no funciona nada nada mal. Así que nada más por el día de hoy deciros que me lo ha enviado a Vaporesos para revisión en el canal así que darle las gracias a Vaporesos por enviarlo y poderlo compartir con todos vosotros y nada más por el día de hoy. Un saludo y nos vemos muy pronto.